¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Reino sin límite! ¡Dueño sin límite! ¡Imperio! ¡Imperio! ¡Construyendo imperio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Imperio! ¡Imperio! ¡Construyendo imperio! ¡Oh! ¡Oh! Solo quiero todo Somos reina y rey No hay por qué simular ser normal Yo soy diosa No te escondas Cuando dominemos Será monstruoso ¡Oh! ¡Oh! Es malo tener todo lo que quiero No me importa estar mal ¡Oh! ¡Oh! Si tengo el control Sin temor Mi vida es mejor ¡Imperio! ¡Imperio! ¡Reino sin límite! ¡Dueño sin límite! ¡Imperio! ¡Imperio! ¡Reino sin límite! ¡Dueño sin límite! Todo dominar Tú y yo unidos Nadie nos detiene Detiene Construiremos ¡Imperio! ¡Imperio! ¡Reino sin límite! ¡Dueño sin límite! ¡Imperio! ¡Cleon! ¡Míranos! ¡Esto jamás iba a durar! ¡Somos... Muy diferentes! ¿A qué te refieres? ¡Mírate!